¡Hola! ¿Qué tal, cracks? En un partido que resultó más sencillo de lo esperado, México terminó venciendo 3-0 a Jamaica en las semifinales de la Copa Oro 2023. El partido no pudo arrancar de mejor manera para México, ya que apenas al minuto 2 apareció Henry Martín para anotar el 1-0. Tras eso, el tricolor mantenía el dominio. Al 22, Luis Chávez sacaba disparo peligroso. Jamaica intentaba de manera muy tímida, pero al 30 apareció otra vez Chávez con un gran cobro de tiro libre para poner el 2-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo hubo realmente poco que contar, México controlaba las acciones ante una Jamaica que poco podía hacer, realmente decepcionaba el nivel de los reggae boys que nunca pusieron en peligro a Memo Ochoa y todo acabó al 90 más 3 cuando el Piojo Alvarado puso el 3-0 final. Yo creo que sí, yo creo que sí, pienso que no. No, 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 los jugadores ya no querían. No le ha hecho clic en el camerino. Y ahora, Jimmy Lozano gana la Copa Oro el domingo. Eso te iba a preguntar. ¿Y qué entonces? Yo no le he. Se queda como técnico en general. Porque dicen que lo llamaron nada más para que fuera la Copa Oro, pero mucho en medio ya tiene a alguien de Lozano como técnico. No, te destapó, te voy a hacer que lo han llamado. Y México puede pagar a quien le dé la gana. México puede pagar al técnico que le dé la gana. Prueba de ello es que ya se ha sentado el menótono, el menótono, el menótono, el menótono, el menótono, el menótono. El menótono, el menótono, el menótono, se ha sentado cualquier técnico. Han buscado al Coco Vasil, han buscado a Marcelo Bielsa, han buscado a Johan Cruyff en ese momento. Han hecho lo que quieren. Se va a venir el tercero, el più colbarado, pierna derecha, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Roberto Alvarado, jugada al refri. Mundo Calle, con de la izquierda Gallardo. El centro, apareció el de los chivas. El pioco, pierna derecha, adentro. Para cerrar la fiesta, en 48, el último que sale, que apague las luces. México enfrentará a los panas en la final de la Copa Oro. Cristian, comentario, grupo mutuo. Para hacer realidad tu sueño, Richie. México ha tenido una noche cómoda, una noche placentera, una noche redonda para la selección de México. Mientras Panamá se desgastó, mientras Panamá jugó tiempos extra a alta intensidad, mientras Panamá se quedó a los penales, México resultó esto en minuto uno, y el resto del partido ha sido simplemente llevando. Aquí marca el 3-0. México estará nuevamente en la final, el equipo más ganador de la Copa Oro. ¡Sí, señor! Juntos en estos momentos, Mario Escobar, el guatemalteco. Suena su silbato, levanta las manos y dice... ¡Que me devuelvan el balón! ¡Elite de Pioneer por Campo Radice! ¡En Las Vegas de Bada! ¡No se juega más! ¡Final! ¡Final! ¡Finalizan! ¡Los noventa y tantos minutos de juego! ¡México, lindo y querido! ¡México! ¡Se verán las caras ante el equipo panameño en la final de la Copa Oro! ¡Finalizan! ¡Suénela felito! ¡México, lindo y querido! ¡México, lindo y querido! ¡Los no les dañe! ¡Que me digan que son! ¡Finalizan! ¡Finalizan! 3 a 0 lo ganó el equipo mexicano, González Castillo, a nombre de Grupo Mutual en los 91.5, Teletica Radio. Siempre con usted Ricardo, gracias, equipos que ya van saliendo de la cancha, se quedaron los mexicanos reunidos celebrando su pase a una final más de Copa Oro, un torneo que han dominado desde su existencia, un torneo que es de ellos, un torneo que siempre, siempre ha sido de México y que ahora tendrán a Panamá, sí, a Panamá como el rival de turno, como el rival en la próxima final del domingo, 5 y 30 de la tarde, la final de Copa Oro en el South by Stadium en San Diego, California, jugarán México contra Panamá, creo que vendrán los jugadores de México primero para escuchar la voz de los protagonistas.